¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me acuerdo bien. Era 2006 con la canción Albedansen o algo así era el título. Con unos sonidos celtas y una voz deliciosa. Empezamos con la reacción. No olvidéis de suscribiros y de darle like al vídeo. Adoro la voz que da el paso a las canciones. ¡Suscríbete! 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 Me encanta el juego que están haciendo con la cámara, los visuales. La voz de ella suena genial en directo. Es una gran apuesta por Noruega. ¡Right, cuanto sonido! ¡Suscríbete! las boards en directo noように expresar la purificación. ¡Suscríbete! ¡Qué moto de gallina! ¡Dios, qué servicio! ¡Dios, qué servicio! ¡Dios, qué servicio! ¡Dios, qué servicio! La canción en directo ha subido el nivel muchísimo y entiendo que sea una de las favoritas para banderar a Noruega Es... ¡Wow! Por lo que he leído van a tener que cambiar parte de la letra pero no creo que cambien la estructura de la canción y la verdad que es una maravilla escucharla, verla... Yo os digo, está tan bien enfocado como han estado sirviendo absolutamente todo el grupo... Ella, por supuesto, en esta especie de roca giratoria... Pero es que los músicos, de verdad, menudo trabajo... ¡Wow! Es verdad que cuando ves las actuaciones en directo alguna te baja un poquito... Me ha pasado con alguna canción que me encantaba muchísimo y con esta que la verdad que me gustó... Pero como os digo, tampoco era de mis favoritas... Esto es el pack perfecto, es increíble... También estaré muy contento de disfrutar esta actuación en Eurovisión 2024... Como os he dicho al principio del vídeo, es una de las favoritas y yo creo que estará luchando por el triunfo sin ninguna duda... Tenemos que ver cómo suena el sábado... Bueno, el sábado yo no podré escucharla, tendré que escucharla el domingo... Porque me voy para Benidorm, para la final española... Aunque estaré atento a las redes sociales a ver qué pasa... Porque este sábado es que es el primer sábado de la temporada, sin ninguna duda... Como os he dicho, cuatro finales, tres semifinales... Cuatro canciones más para Eurovisión 2024... Vamos, hasta aquí la reacción, espero que os haya gustado... Le dais like, os suscribáis... Y nos vemos pronto... ¡Chao!